Hola, soy Sergio García, soy técnico superior de aplicaciones de desarrollo multipetaforma y se me dio la opción a acceder al grado dual de Bitrata Plus. Viendo el folleto que nos entregaron al principio, me parecía una bastante buena opción porque se daban tres módulos en concreto que orientan bastante a aplicaciones que se tocan en la empresa. Nos han puesto directamente en proyectos reales y estos, en mi caso, los tres proyectos que he estado, los contenidos que damos en el curso me han sido bastante útiles. En el primer caso, en el proyecto que he estado, estuve usando Python y aquí directamente es un módulo totalmente orientado a aprender Python, así que eso está bastante bien. En el segundo proyecto en el que estuve, trabajamos directamente con datos, era un proyecto para explotar datos de la Unión Europea en el cual había como tres fases del proyecto. El primero era la extracción de los datos, el segundo era análisis de los datos y el tercero, usar esos datos para usar gráficas y poder tomar mejores decisiones. Y por último, el último proyecto en el que estoy ahora mismo, también va relacionado con mostrar gráficos para poder tomar mejores decisiones. Al fin de al cabo, lo que se necesita para hacer buenas prácticas en una empresa es que nos formen bien y que nos formen con cosas que de verdad vamos a usar en la empresa. Yo creo que es bastante importante y además la calidad de la formación es bastante buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!